Bueno, ahora mismo nosotros los lunes ya lo hemos dicho muchas veces, hemos estado en vestuarios y nosotros como AFE somos la palabra del futbolista, al final ellos tampoco entienden mucho el tema del lunes pero ahora mismo es lo que tenemos, ahora mismo estamos jugando, viene visto que el presidente de la federación ha dicho que para las próximas temporadas no se va a jugar el lunes y bueno, habrá que hablar, los futbolistas tenemos muchas cosas que decir y esperemos llegar a un consenso. No, como te digo, vamos por vestuarios, nosotros, yo no soy, yo hablo en voz de los futbolistas, nosotros queremos que el deporte del futbol crezca, queremos poner nuestra mano y tener nuestra mano para ayudar al futbol a crecer y nosotros queremos estar en participar, en estar en todos los estatutos, en todas las reuniones donde se pueda hablar de futbol y como te digo, creo que el futbolista es muy importante dentro del mundo del deporte, creo que somos parte de nuestros principales y las decisiones yo creo que hay que ser en consenso, no pueden ser determinadas por una parte u otra. La AFE por supuesto, nuestros compañeros hemos propuesto también el tema de los lunes que tampoco lo entendíamos, entendemos que la liga tiene que ir a mejor, entendemos que la federación tiene que ir a mejor, que nuestra selección española tiene que estar a mejor, que nuestra formación a nivel de futbol se tiene que crecer y que por supuesto los derechos de los trabajadores sean respetados. Se juega sábado y domingos también, ha habido viernes, yo he jugado toda mi vida sábados y domingos, he jugado partidos de Champions los miércoles, he jugado jueves también, he jugado martes Copa del Rey, yo creo que tenemos que llegar a un consenso entre todas las partes, tanto federación como liga, no podemos estar peleados en un deporte que amamos todos, que queremos lo mejor para el futbol. Bueno, también yo creo que es un tema de debatir, yo creo que a mí personalmente no me tiene que gustar, le tiene que gustar a los futbolistas, que son los que mandan, al final los horarios creo que es un consenso, yo creo que en verano, por supuesto, es incompatible por el tema del calor, tenemos que ver las temperaturas, tenemos que ver de qué periodo a qué periodo se puede jugar, igual que partido se juega a las cuatro, yo creo que hay que ser un poco de sentido común y ser coherente, yo creo que entre todas las entidades tenemos que buscar, como digo, lo mejor para el futbol. Desgraciadamente, yo como aficionado ahora, yo soy de Leganés y a mí me cuesta mucho ir a un lunes con mi hijo, o si tuviera, o a las nueve de la noche, para ver un partido, yo creo que tenemos que fomentar el deporte, está muy bien que se vendan a otros países, está muy bien, pero yo creo que tenemos que estar al límite de 50-50, creo que el deporte es fundamental, los aficionados son fundamentales, aquí tenemos que participar todos, y un lunes a las nueve de la noche, a mí me gustaría ir con mi familia y poder ir a Leganés, y al día siguiente poder trabajar y trabajar sin sueño. Yo, como te digo, intento, yo creo que los dos presidentes, tanto Federación como Liga, como Sindicato, tenemos, como te digo, que hablar, tenemos que sentarnos de una vez por todas para que este deporte vaya mejor, y yo creo que las guerras públicas es casi mejor dejarlas a un lado y mejorar el deporte, que lo he dicho 150.000 veces. No, la Supercopa exactamente igual, es un tema de un consenso, de que los futbolistas tenemos que valorar, el año pasado se hizo, como excepción a nivel de que se podía ver fuera, no tiene nada que ver un partido de Liga, con una Supercopa, que es una final, pero bueno, el calendario tenemos que verlo, tenemos que ver muchas cosas. Me imagino, tenemos que hablar, por supuesto, el deporte es vivo, el deporte es actualidad, tenemos que empezar con el calendario, con la Liga, tenemos que hablar un formato también para posicionar los temas de vacaciones, por supuesto que tenemos que sentarnos para valorar muchas cosas. Eso me imagino que será Federación-Liga, tendrán que hablar entre ellos, nosotros queremos participar ahí, porque somos futbolistas y tenemos que estar en todos estos órganos para poder decidir y, como te digo, que sea lo mejor, que nosotros mejoremos para los futbolistas, somos los protagonistas, es lo que digo, y no me cansaré de repetirlo. Creo que tenemos que tomar una decisión siempre y los futbolistas tienen que estar siempre en esas decisiones. Tanto Liga como Federación están reuniéndose, están viendo el tema de competencias, yo creo que nosotros a nivel informativo tenemos que estar a ver porque creo que tenemos mucho que decir.